Hoy es miércoles 27 de noviembre y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia, un ciclista fue asesinado a balazos en la colonia Ampliación Félix Arellín. También en Morelia, un cadáver baleado fue hallado en el antiguo camino a Páscuaro, a un costado de la ciclovía. En Jacona, suman tres cuerpos hallados en cosas clandestinas. Mientras que en Zamora, un joven es levantado y abandonado baleado en Ario de Rayón. En Tangancí, Guaranoche, dos muertos y un lesionado. Fue el saldo de dos hechos distintos. Arrancamos con información. Intensivo, pues un abrazo. Mandamos nuestras condolencias a la familia Treviño Núñez. Esto por el lamentable deceso de don Manuel Treviño, fundador de la estación de radio La Zeta, del grupo Trenu con quien tenemos el honor de colaborar día con día. Se fue un grande de la radio de Michoacán, una persona reconocida por su constancia, por su trabajo, por la disciplina que siempre mostró y que sabemos que su legado, pues hablará todavía de su actuar durante muchos años más. En paz descanse, don Manuel Treviño Núñez. Entrando ya en materia de información, arrancaremos con seguridad o inseguridad lo ocurrido durante las últimas horas. Un ciclista fue asesinado a balazos en la colonia Ampliación Félix Arrejín, localizada a un costado de la terminal de autobuses de Morelia. El móvil del atentado es investigado por la Fiscalía General del Estado. El hecho violento sucedió la tarde del miércoles sobre la calle Hospital de San Fernando, a pocos metros de la calle del transporte y en las inmediaciones del periférico Paseo de la República. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades policiales y rápidamente llegaron los patrulleros municipales, quienes acordonaron la escena luego de que unos paramédicos confirmaron el deceso del pedalista. Trascendió que el difunto fue identificado como Gustavo, de aproximadamente 29 años de edad. Los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen USPEC iniciaron las correspondientes averiguaciones y finalmente llevaron al difunto a la morgue. Informo para 213, Javier Malaño. También en la capital michoacana, pero durante la mañana, un cuerpo con impacto de bala en el cráneo fue localizado a un costado de la ciclovía, ubicada en el antiguo camino a Páscuaro. El cadáver baleado de un hombre que está en calidad de desconocido fue encontrado tirado en un predio a una orilla del antiguo camino a Páscuaro, en las inmediaciones del puente vehicular de la tenencia Morelos y en las cercanías del Country Club La Huerta. Al lugar acudieron las autoridades investigadoras para realizar las diligencias competentes. Con relación al tema, se pudo conocer que unas personas que salieron a correr por el lugar fueron las que hallaron a la hora obsciso y enseguida dieron aviso de lo sucedido, al número de emergencias 911, por lo cual al sitio se movilizaron los elementos de la Policía Federal de las Fuerzas Federales de Apoyo, los cuales desguardaron el perímetro en apego a la cadena de custodia. Posteriormente acudieron peritos y los agentes investigadores de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito Homicidio Doloso, homicidio doloso en agravio de las mujeres y el feminicidio, quienes se encargaron de la recolección de indicios y de testimonios. Al concluir las diligencias, hicieron el levantamiento del cadáver y una ambulancia a la Fiscalía lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Contactos oficiales dijeron a esta redacción que el fallecido no traía ningún documento entre sus pertenencias que permitiera saber sus generales. Por ello se espera que los seres queridos acudan a las instalaciones de la morgue para reclamarlo. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada con el objetivo de esclarecer el asunto. Voces allegadas al caso detallaron que el finado tenía una lesión de proyectil de arma de fuego en el cráneo. También Morelia, pero anoche un automovilista fue baleado. Un familiar lo trasladó a un sanatorio en la avenida Cuautla, en Morelia. Sin embargo, él pereció antes de recibir ayuda. Un hombre murió en un hospital particular como consecuencia de las heridas que sufrió en una agresión a balazos en la colonia Felicitas del Río, en la ciudad de Morelia. Contactos cercanos a la policía comentaron que la víctima viajaba en su vehículo cuando de pronto dos tipos armados le dispararon, luego huyeron rápidamente a bordo de una camioneta blanca. Se conoció que el afectado identificado como Heriberto, de 37 años de edad, fue llevado urgentemente hasta el sanatorio Cuautla, donde falleció debido a los severos daños que subió. Hasta el momento se ignora el móvil del atentado. La situación fue reportada a la Fiscalía General del Estado, la cual le encomentó las respectivas investigaciones a sus elementos de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen USPEC. Informo para Red 113, Javier Magalia. También en la misma capital michoacana, un hombre vecino de Pascuaro vino a Capula para vender un terreno, sin embargo, fue asaltado violentamente por sujetos que le arrebataron su vehículo y lo dejaron herido. Delincuentes hirieron con arma blanca a un conductor y despojaron de su vehículo, situación que se registró en la segunda entrada de la tenencia de Capula y a pocos metros de la carretera a Morelia-Quiroga. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, la víctima manejaba un autobotor country color verde, en el cual se dirigía a ver unas personas para negociar la venta de un prerio. En el trayecto, el hoyo ofendido fue interceptado por un coche Ford Fiesta de color negro, del cual descendieron dos sujetos, quienes lo agredieron con un objeto punzocortante y le robaron su unidad. El lastimado buscó ayuda y minutos después unos policías municipales, así como unos paramédicos lo auxiliaron. Él les contó lo sucedido y se identificó como Alfredo, de 49 años de edad, vecino de Pascuaro. Trascendió que el afectado sufrió una lesión en la frente, otra en la nuca y una tercera en el pecho. Los rescatistas canalizaron al paciente a un hospital para su correcta atención médica y el caso fue reportado a la instancia competente. Informo para el 113, Javier Magaña. También en la misma capital michoacana, esta mañana un accidente muy aparatoso, un camión se quedó sin frenos, en plena bajada de Héroes de Nacosari. Una maniobra para evitar una tragedia, el conductor terminó por embarrar prácticamente la unidad contra la banqueta y de esta manera no hubo personas heridas. Un camión del transporte público urbano se accidentó cuando circulaba sobre la calle Héroes de Nacosari, en la zona norte de la ciudad de Morelia. Afortunadamente, no hubo lesionados. El incidente sucedió la mañana de este miércoles en las cercanías del Monumento al Pípila, dentro del centro histórico de la capital. Se apreció que el vehículo siniestrado es uno de la marca Mercedes-Benz de color blanco, de la línea dorado, ruta a San Juan Lomas de Morelia, con número económico 403, conducido por Adrián, de 44 años. Trascendió que dicha unidad circulaba cuesta abajo en la referida vialidad, pero en un momento determinado le fallaron los frenos, entonces el chofer optó por estrellar el automotor contra una banqueta para detener el avance y así evitar una tragedia. El percance fue reportado al número de emergencias e inmediatamente acudieron los elementos de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad adscritos al Departamento de Peritos, quienes se encargaron de lo conducente. Durante las últimas horas fueron hallados en distintos puntos en la Comunidad de San José del Platanal tres cuerpos enterrados de manera clandestina en igual número de fosas ilegales, según confirmaron fuentes policíacas a esta redacción. Trascendió que durante las primeras horas del martes anterior, en las inmediaciones del predio conocido como La Guenumera, fueron encontradas dos de las fosas. En una de ellas se encontró un cuerpo maniatado y en otra un cadáver semienterrado. Posteriormente, ya durante la tarde de ese día, se registró un tercer hallazgo, en esta ocasión sobre una brecha que pasa por el mismo predio, justo a un costado de una parcela de maíz, donde se encontró otro cadáver atado de las manos. Los integrantes de la web de servicios periciales y escena del crimen acudieron a los sitios antes mencionados para iniciar las correspondientes averiguaciones, sin que fuera posible identificar a ninguno de los fallecidos durante las primeras diligencias. De las víctimas se ignoran mayores características, siendo llevados sus restos al anfiteatro de la ciudad de Zamora para los estudios respectivos y en espera de que acudan sus seres queridos para identificarlos. Mientras que en Zamora, un joven fue levantado, posteriormente abandonado por sus victimarios con lesiones de bala. Ya la Fiscalía General del Estado indaga este acontecimiento. Un hombre joven resultó lesionado en el pie derecho al ser agredido a balazos por sujetos desconocidos que previamente lo privaron de la libertad, según manifestó el afectado a las autoridades, mismas que han comenzado las investigaciones sobre el caso. Al respecto, se supo que durante la tarde del martes anterior, los oficiales de la Policía Municipal fueron alertados sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Sixto Verduzco y Serapio Rendón, de la colonia Sixto Verduzco, en la tenencia de Ario de Rayón. Minutos después, al lugar arribaron los uniformados, quienes confirmaron el hecho y solicitaron el apoyo de los paramédicos de rescate y salvamento, los cuales le brindaron los primeros auxilios al lesionado identificado como Francisco V, de 19 años de edad, el cual fue llevado a una clínica particular donde quedó internado. Trascendió que existen indicios que relacionan este hecho violento con el homicidio de los dos hombres ocurrido horas antes en la colonia Francisco Sarabia. Sin embargo, ya serán las instancias competentes las que darán continuidad a las investigaciones a fin de esclarecer lo ocurrido. En Tangancícuaro, un hombre fue asesinado a tiro, su cuerpo fallado sobre los carriles justamente donde ponen a correr a los caballos. El cadáver de un hombre que está en calidad de desconocido fue encontrado tirado en los carriles donde se realizan las carreras de caballos, esto en un predio de la población de Tangancícuaro. Hasta el lugar acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones con relación al tema. El fallecido fue revisado por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales y presentaba varias lesiones de proyectil de arma de fuego. El Auroxisó es de entre 25 y 30 años de edad, vestía una playera de color azul, así como un pantalón de mezclilla también de color azul. Además tenía varios tatuajes en los brazos, los cuales se le apreciaban con figuras de conejo así como de estrellas, al igual que una figura de una muerte. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. También en la misma demarcación de Tangancícuaro, un hombre muerto y otro lesionado fue el saldo de un atentado a balazos. Por motivos hasta el momento ignorados, dos personas de sexo masculino fueron blancos de un atentado a balazos en el municipio de Tangancícuaro, tras lo cual uno de ellos falleció y otro resultó lesionado y fue hospitalizado. El violento suceso se registró en la calle Niños Héroes esquina con el choro campo de la colonia La Divina, donde quedó el cuerpo inerte de un desconocido, mismo que aparentemente viajaba a bordo de una motocicleta que terminó unos metros del cadáver, la cual se describe como un evento tipo RZ250, color gris, con rojo y placas de circulación PSU2K. Mientras que los paramédicos de Protección Civil Municipal, que acudieron a atender la emergencia, hallaron herido a Alfredo R.R. de 36 años de edad, vecino de la zona centro, quien estaba dentro de un coche Honda a cor de color blanco con matrícula PGD 470K. El sobreviviente fue subido a una ambulancia y canalizado a un hospital privado en la ciudad de Zamora para que recibiera adecuada atención médica. El área fue coronada en apego a la cadena de custodia por los elementos de seguridad pública. Finalmente, los agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de emprender las respectivas averiguaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente al caso. Informó para el Red 113, Javier Magaña. Nos vamos a la costa michoacana hasta Lázaro Cárdenas porque también un ciudadano que está en calidad desconocido, fallado o muerto, él fue asesinado. Un hombre asesinado a Balazos fue a encontrar una brecha de terracería que conecta hacia el Boulevard Playero de la ciudad de Lázaro Cárdenas. Las autoridades policiales indicaron que el hallazgo del cadáver lo realizaron unos transeúntes la mañana del martes anterior y lo reportaron al número de emergencias 911. Los elementos de la policía michoacana acudieron hasta el sitio y, tras confirmar la situación, delimitaron el perímetro. Según los contactos oficiales, el difunto no está identificado. Vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera azul, botas color café y un cinturón negro con hebilla metálica cuadrada. Los agentes de la Fiscalía Regional arribaron hasta la escena y, con apoyo de unos espíritus criminalistas, comendaron las correspondientes investigaciones. Después, el oxiso fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. 536 medidas cautelares han sido otorgadas y han sido aplicadas por la Fiscalía General del Estado en lo que va desde 2019 para mujeres víctimas de violencia. Con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas tras la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán, en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha implementado, a través de la Unidad de Medidas de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, un total de 536 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia. En el marco de estas disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la institución, a través de sus diversas áreas, fiscalías regionales y especializadas, así como el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, ha implementado acciones con las cuales se busca garantizar a las mujeres que de los delitos que les afectan son investigados. Para la Fiscalía General del Estado, proteger los derechos de las víctimas y su integridad es una prioridad, por lo que con el fin de cumplir con lo establecido en esta Ley General de impulsar acciones para prevenir, sancionar y erradicar estas conductas, la institución a través de su titular, el fiscal general Adrián López Solís, ha manifestado completa disposición para llevar a cabo acciones en favor de las mujeres. Un adulto mayor sufrió varias confusiones al ser atropellado por un vehículo sobre la avenida Madero Poniente, esto a escasos metros de un puente peatonal ubicado a la altura de las colonias La Quemada y Manantiales, en la ciudad de Morelia. Lo anterior ocurrió cerca del mediodía de este miércoles e inmediatamente unos elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para auxiliar al afectado, quien se identificó como Daniel, de 62 años de edad, según la información obtenida en la cobertura noticiosa. De igual manera, se conoció que el automotor, aparentemente involucrado en los hechos, es de la marca Jeep color blanco con placas PGD-81-3H, cuyo conductor esperó la llegada a las autoridades policiales. En el sitio se presentaron unos paramédicos, quien revisaron al paciente y posteriormente una ambulancia de protección civil estatal lo canalizó a un hospital para su correcta atención médica. Las instancias competentes hicieron al respectivo peritaje para deslindar responsabilidades. Informo para el 113, Javier Magalian. En la ciudad de Morelia, un hombre que violaba a su hijastra fue sentenciado a 15 años de prisión. La Fiscalía General del Estado de Michoacán logró sentencia de 15 años de prisión contra una persona del sexo masculino, luego de acreditar su plena responsabilidad en los delitos de violación agravada, violación equiparada, agravada y abuso sexual, ilícitos cometidos en agravio de su hijastra. En la audiencia de procedimiento abreviado, el juez de control resolvió sentenciar a 15 años de prisión, ARNM, quien de acuerdo con los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, desde febrero de 2017 hasta octubre del año en curso atacó sexualmente a la menor. Durante las investigaciones se logró establecer que en varias ocasiones ARNM aprovechó que la víctima se encontraba dormida para agredirla sexualmente. Tras perpetrar los hechos, amenazó a la víctima para que no contara a su madre lo sucedido. Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, la que a través de la Unidad de Atención de Delitos Sexuales integró la carpeta de investigación y llevó a cabo las actuaciones responsables. que derivaron de la detención de ARNM. Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicitó apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el juez impuso una sanción de 15 años de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño. El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y, como consecuencia, se valora la pertenencia de reducir en margen acotado la sanción que se le impondrá. En el municipio de Uruapan, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro logró la detención de un implicado, la privación ilegal de un anciano. En acción operativa implementada en el municipio de Uruapan, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán logró el aseguramiento de Román R. por su posible relación con el delito de secuestro agravado cometido el pasado 16 de noviembre en el municipio de Gabriel Zamón. De acuerdo con constancias que forman parte de la carpeta de investigación, el día en cita la víctima de 77 años de edad y su acompañante de 53, fueron interceptados por tres camionetas en la brecha que conduce a la ranchería de la Tinaja Verde, municipio de Gabriel Zamora. Esto fue perpetrado por personas armadas que los obligaron a abordar vehículos por separado en los que fueron trasladados a una zona cerrita. Posteriormente, los ofendidos fueron llevados a diferentes moteles en Uruapan, sitio donde se estableció comunicación con familiares de los ofendidos, a quienes solicitaban una importante cantidad de dinero en efectivo, logrando pactar la entrega que permitió la libertad de uno de los agraviados el pasado 18 de noviembre. Fue derivado de la denuncia presentada por los consanguíneos que personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, WEX, realizó actos de investigación que permitieron dar con el paradero del hombre de 77 años, quien fue liberado durante un operativo implementado por los agentes, mismo que también dio como resultado la detención de Román R. El investigado se encontraba en compañía de la víctima tratando de retirar dinero de una institución bancaria. Román R. fue presentado ante el órgano jurisdiccional que en próximas horas resolverá su situación jurídica, informó para Red 113, Javier Morales. En otra información, bastante más amable, Producciones Michoacán, les quiero hacer una atenta invitación a todo el auditorio de Red 113, veamos. Mi nombre es Ramírez Jiménez Aguilar, vengo por parte de Producciones Michoacán y por parte de la empresa Girarte. Venimos a promocionar los próximos eventos que tenemos el 28 y 29 de noviembre aquí en la ciudad de Morelia. Dos eventos de calidad, uno es de stand-up y el otro es de rock and roll. Entonces venimos a invitar a toda la gente de Morelia, en las familias morelianas, pues a que se necesite estos eventos. Son eventos de calidad que a veces tenemos en otras ciudades y que tal vez nos caminamos, pero ahora lo vamos a tener aquí en la ciudad. La adquisición de los boletos es en las taquillas del Planetario, vamos a tener por ahí una persona encargada de la venta de los dos eventos y también en RS Viajes del Centro, por ahí vamos a estar atendiendo a las personas para que vengan a adquirir sus boletos y pues bueno, que vayan a disfrutar de estos dos eventos. Bueno queridos amigos, de esta manera hemos llegado al momento de hacer una pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. En Michoacán celebramos la charrería, la sentimos parte de nuestra historia, esencia y raíces. Por eso te queremos invitar del 8 de noviembre al 1 de diciembre al 75 Congreso y Campeonato Nacional Charro 2019, que se llevará a cabo en el pabellón Don Vasco de nuestra capital Morelia. Entre fachadas que guardan historia, canteras que nos visten de gala y calles que invitan a reencontrarnos, celebraremos el orgullo y la pasión de pertenecer a esta gran familia. Somos un destino de puertas abiertas y te recibiremos con una gran sonrisa. Queremos que conozcas nuestro estado, que descubras y recorras cada lugar que nos llena de magia y alegría. Queremos que chicos y grandes disfruten de este espectáculo que es para todos. Celebremos la vida al galope de esta bella tradición, que la arena se levante de emoción y algarabía. Te esperamos en Michoacán. Michoacán celebra la vida. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información en Morelia. La Fiscalía General del Estado aseguró un inmueble que era utilizado para cometer diversos delitos. Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de cateo y aseguró un inmueble en el cual se localizó una motocicleta con medios de identificación alterados, así como documentación de un vehículo que tiene reporte de error. En atención a tareas de investigación realizadas por la Fiscalía especializada en delitos de alto impacto, se obtuvo información en la que se advertía de la posible comisión de delitos en un inmueble ubicado en la calle Loma del Rey de la colonia Dr. Ignacio Chávez. Motivo por el que se realizaron actuaciones correspondientes y se solicitó ante el juez de control la respectiva orden de cateo. Al dar cumplimiento a dicho mandato, el personal de la Fiscalía localizó una motocicleta de la marca Yamaha color blanco con placas de circulación de la entidad federativa y medios de identificación esmerilados, así como una llave de encendido de color negro para auto de la marca Audi, además de documentación del vehículo tipo Audi modelo 2014, el cual fue robado con violencia el pasado mes de mazo. Tras la diligencia del Ministerio Público, ordenó el aseguramiento del inmueble, así como de los objetos, a efecto de continuar con las investigaciones. Informo para Red 113, Javier Magano. Nos vamos a la ciudad de Marabatío porque fueron entregadas becas Benito Juárez, habitantes de aquella región. Con la finalidad de abatir los índices de deserción escolar, la Secretaría de Bienestar, Delegación Michoacán, entregó más de mil becas Benito Juárez a estudiantes de Educación Media Superior del Cebeta 181, ubicada en la localidad de Tungareo, en el municipio de Marabatío. Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de Programas para el Bienestar en Michoacán, celebró la dispersión de apoyos a estudiantes de educación pública como una medida para evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, lo cual consideró impactará positivamente en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país, problemas que incrementaron ya que los gobiernos anteriores desatendieron a importantes sectores de la sociedad, entre ellos el educativo. Asimismo, acompañado del director del plantel, Salomón Rosales Ramírez, el funcionario federal recordó que uno de los compromisos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es mejorar las condiciones del sector educativo. Por ello, la implementación de programas como la Escuela es Nuestra, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura de planteles de nivel básico a través de la entrega directa de recursos a los comités de padres de familia. Informo para Red 113, Javier Magaña. El diputado Marco Polo Aguirre busca dar mayores garantías a los ciudadanos en cuanto a legítima defensa se refiere. Gracias. Gracias. El folclor y el mariachi llegaron a la tenencia de Atapaneo. El talento y amor por las tradiciones se unió con dos emblemáticas agrupaciones de Morelia para el concierto El Mariachi y sus danzas, el cual fue presentado en la Plaza de Armas de la capital michoacana y en la plaza principal de la tenencia de Atapaneo. Con apoyo de la Escritura de Cultura de Morelia, el Mariachi Libertad Show y el Ballet Folclórico de Morelia ofrecieron el evento cultural que atrajo la atención de personas de distintas edades, que por más de una hora gozaron de la música popular mexicana y del colorido y alegría que transmite el folclor mediante distintas danzas. En Secretaría de Cultura y por interés de masificar la cultura en todo el municipio, como lo ha prometido a la ciudadanía el presidente municipal Raúl Morón Orozco, mantenemos diversas actividades en distintas partes de la ciudad y también en las tenencias de la capital que han logrado ser del agrado de las personas y que a su vez han habitado los espacios públicos a través del arte y la cultura. Manifestada en sus distintas expresiones, como en esta ocasión se disfrutó con música y folclor, comentó Cardelia Amez Coaluna, secretaria de Cultura de Morelia. Garantizar la transparencia en el Instituto Electoral de Michoacán es una obligación del Congreso del Estado, según afirmó el diputado Fermín Bernabé Baena. Con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas tras la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán, en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha implementado, a través de la Unidad de Medidas de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, un total de 536 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia. En el marco de estas disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la institución a través de sus diversas áreas, fiscalías regionales y especializadas, así como el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, ha implementado acciones con las cuales se busca garantizar a las mujeres que de los delitos que les afectan son investigados. Para la Fiscalía General del Estado, proteger los derechos de las víctimas y su integridad es una prioridad, por lo que con el fin de cumplir con lo establecido en esta Ley General de impulsar acciones para prevenir, sancionar y erradicar estas conductas, la institución a través de su titular, el fiscal general Adrián López Solís, ha manifestado completa disposición para llevar a cabo acciones en favor de las mujeres. Sí vamos amigos, de esta manera hemos llegado al final de su espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos que el día de mañana tenemos una cita a las 20.30 horas para su informativo del diario y el próximo sábado a las 3 y 8 de la noche a través de la señal de Canal 6 de Telecable para su resumen semanal. De nuestra parte es todo, que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!